Mi país ya necesita el poder de la gente. Le da una oportunidad a un hombre joven, muy beneficiado del PLD, 20 años gozando del PLD a su fiesta, su botín, manejando el distrito con el ayuntamiento y ya Robertico no se ha sentado bien en el puesto y ya la prensa resalta un escándalo vergonzoso, pero en manejo financiero. Porque el problema es que este muchacho nunca ha tenido un colmado. Manejar un presupuesto de un país no es lo mismo que un programa de televisión, que tú coges un anuncio y lo gaste y haces lo que tú quieras, eso no es así. Eso no es la misma situación que un programa de estudio, tú lo viajas, lo das, lo ahorras, haces lo que quieras, pero lo del Estado tiene reglas y tiene que someterse a una serie de reglas y orden. Él hace una serie de proyectos, no le da cuenta a nadie y aquí el periódico aquí lo resalta realmente ya como ya un escándalo. Qué pronto surgió este escándalo, señores, este muchachito travieso. Prope gasta un 70% más que lo que el programa. Así, así, así no vamos a llegar a ningún signo. Mira para acá, todavía habéis visto esto. Prope, es el ministerio que maneja Robertico Sarcedo. Del presupuesto que él tiene, él gasta 70% más de lo que él... Él proyecta una obrita de 200 mil pesos de un millón y le pone tres millones o gasta tres. Eso está mal. Pienso que así comenzó mal. Yo creo que Luis debe jalarle las orejas temprano porque ya estamos altos de escándalo. Y tendrá necesidad ese muchacho de hacer eso. Tú crees que... Pues tú saliste rico del ayuntamiento, no tiene necesidad de estar sobrevaluando vaina y jodiendo con esa vaina. Busca asesores. Cuando tú eres un hombre joven que te nombran una... Por ejemplo, Corporante de los Santos manejaba un programa de televisión que facturaba 5 millones mensuales. Pero hizo un equipo. Ángel Pueyo aquí, productor, fulano. Un equipo. Él nada más iba separado y boceaba. Sencillamente es así. ¿Qué tú crees? Por ejemplo, es así. El programa que trazó la regla maestra de la televisión, Freddy Vera, ese monstruo. Tenía su gran equipo. Adelante, buenas tardes, mi querida. Sí, buenas tardes, San Iván. Dígame. ¿Sabes? Hoy celebramos el primer cumpleañito del Puente de Cangrejo. Ay, qué... Con velas y con bizcochos. Ay, hombre. Pero, señor, una zona turística tan importante. ¿Sabes qué unifica a Sosúa con el aeropuerto, verdad? Sí, señor. Sí, señor. Usted no se imagina. Sosúa, un proyecto turístico. Y ese puentecito con 3 millones se hace. Así es. Hay tantas barandas en el suelo. Ay, qué pelo. Miren, Luis Abinadé, yo creo que le ha dado la orden más de 10 veces a ese ministro. Ese y un puentecito en Bávaro. Dos puntos de turismo importantes. Y dos puentecitos. El Ministerio de Obras Públicas no tiene tiempo porque son obras chiquiticas. A él le gusta la gran. A Topito, Aguante. Da pena eso, pero no se apure que Luis ve este programa a lo mejor y quiere ser jefe de campaña. Gracias, señor San Iván. Y quiere ser jefe de campaña, pero... Se ha chicharrado el INE en Sosúa, en Puerto Plata y en Higüey. ¿Qué otra zona turística queda? ¿Pedernales o no? Ahí no... No ha exagado vuelo, ¿verdad? A veces no ha exagado el proyecto. ¿Tú crees que... Un momentito. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... Pedernales alzará vuelo? Sí. Yo lo veo como lento. Después que cayó Macarrulla, ahí no se clava un clavo. Estamos arrancados. Porque Macarrulla era el presidente de proyectos pedernales, del Fidel Comiso era. Pero la caída de él... ¿Qué tú crees? ¿Valió la pena que cayera o no debió caer? No, después de mí que cayera. ¿Debió caer? A todo el caso le tumbaba. Yo... Yo te voy a decir una cosa. Yo... Ahí opino con timidez, porque tú no puedes hacer, por ejemplo... Porque yo no me gusta un proyecto de orientación, saneamiento de la sociedad, con un proyecto sesgado, que vayan un solo... Caerle atrás al grupo Moravia y al otro suéntenle la compuerta. Porque eso, tú te das cuenta. A los Moravitos le cayó gas. Pero ellos se lo buscaron. Y votan a Leonel. Y Leonel se la ha cobrado con creces. Porque ellos fueron quienes lo votaron, ¿verdad? Él renunció porque no le dejaron otro camino, ¿verdad? No le dejaron alternativas. Porque imponerle un hombre semianalfabeto en política como Gonzalo Castillo es una burla muy grande. Eso fue una burla. Eso no lo aguanta nadie. Humillaciones de ese tipo no lo aguanta nadie, ¿verdad? Porque él... Leonel destruyó el partido. El proyecto moral del PLD en manos de Leonel que hizo agua. Colapsó. Pero Gonzalo no era un referente de nada. Que era Danilita, era el único. Se le conocía vínculo con Danilo. Que hizo un proyecto de 20 millones de dólares en la junta digital. Que hizo la coral con Odebrecht y nadie lo sometió porque ya está dichoso. De los 30 días de Odebrecht le estaba y lo sacan. Eso es suerte. ¿Qué tú crees? Hay muchos que tuvieron suerte, nacieron con suerte. Nacieron como la Uyama. ¿Cómo es que nace la Uyama? Con la flor. La flor donde tiene que nacer. O brujen acá. La flor en la Uyama nace donde tiene que nacer. Florece donde tú desprecias. Donde el cuerpo desprecia lo que no sirve. La materia orgánica no sirve. Ahí nace la flor de la Uyama. ¿Tú lo sabías? Pues en definitiva es así. Señores, en el PRM hay un grupo de jóvenes que se han empoderado y están armando proyectos para el 28. ¿Qué tú crees? ¿Tú no crees que debieran esperar a ganar primero ahora? Yo como que pienso que tú no puedes realmente correr más que la pelota. Debes quemar las etapas al tiempo, correr al ritmo de cómo va el proceso, el proceso político, cómo va la historia. Por ejemplo, ellos tienen sus problemas internos, tienen una serie de cosas que arreglan. Debieran concentrar todos los esfuerzos, ¿verdad? En reorientarse hacia adentro y hacia afuera y armando un proyecto, pues, porque los empresarios quieren cuosta. Hay un morenito ahí que es diputado, que nadie lo menciona y parece que va a ser candidato a síndico a la capitana. ¿Tú no sabías quién eres? Por algo fue que Hipólito dijo que Carolina no volvía. Yo decía, y será verdad lo que dice el cargo, pero es verdad. No va Carolina, Carolina quiere el puesto de paliza, porque no es donde ella quiera, es donde el otro la quiera poner. Ella quiere ese, está fijada con ese puesto, es de palicita. Pero si a palicita le dan la cancillería, porque el canciller no tiene dolientes políticos, ¿a quién hablen por él? Yo creo que por esa basura millonera habría. Pero, palicita, si Carolina quiere el puesto de ella, él le gusta la cancillería. ¿Qué hay en la cancillería que, como que, por ejemplo, Fautolí la quería? ¿Tú conoces a Fautolí? Él anda aquí, no, se fue para Chile, creo, ayer. Está en Chile, está en Chile. Está en Chile, ¿cómo tú lo supiste? No, porque hay embajador, allá es que tiene que estar, porque para más aquí que en Chile. ¿Qué tú crees? Bueno, que este embajador no lo nombra, Tony Raffold vive aquí y embajador en Italia. Él debe darle ese puesto a Luis para que ponga una persona que se ocupe de la problemática de los dominicanos, del país, de trabajar para el país, las relaciones, estar activa la embajada. Pero usted aquí, bebiendo trago y ahí, de librería en librería, haciendo disparate. Eso no puede ser, usted debe nombrar a un embajador que esos 20 mil dólares que usted le da mensual para gozarlo y vivirlo y beberlo, gozar, beberlo y comerlo. Usted debe hacer el trabajo, pero la mayoría viven aquí. ¿Qué tú crees? ¿Cuál más vive aquí de lo que tú? Las embajadas son problemáticas. Aquí hubo un periodista una vez. Yo soy amigo de su familia. Velaquito Marnal lo nombraron embajador en Chile y no se pudo fragmentar. Te voy a contar ahora. Ana, buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas, para tu comentario, quiero decirte que yo acabo de escuchar ahora en la noticia. Sí, tal Iván. Sí. Para tu comentario, quiero decirte algo que acabo de oír en la noticia. Que Carolina lo que quiere es la presidencia. No. Si no se es presídica, mucho menos para la presidencia. No, ella quiere un puesto en la presidencia, pero ella quiere el puesto que tiene paliza. No, 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 yo lo vi en una hora. Sí, pero es que ella no tiene condiciones todavía para ser candidata presidencial. Claro, eso no cabe ninguna... No amerita ni siquiera que se comente, porque yo no creo que ella esté pensando que un niño que está en la cuna quiera salir a caminar. El niño... Carolina está como el niño en pañales que le dan leche en biberón, en política. El papá la tiene loca. No, el papá sabe que ella no tiene condiciones para manejar un estado. ¿Qué me tapa? Porque el ayuntamiento ya no lo ganó. Eso no, eso fue negociado con los vicinos. ¿Qué me están hablando? ¿Tú sabes quién ganó la capital? Perdóname, Ana. La ganó Davidcito Collado, que fue que puso los cuatro en la campaña y fue que la hizo. Ajá, sí. Davidcito le endosó la sindicatura a ella, pero ella debe quemar etapa. ¿Qué debe hacer Carolina? Pienso yo. Hipólito, que sabe de eso. Lo que debiera hacer es decirle, ve a abrir el partido y siéntate ahí a atender a la gente. La leche de los hijos de fulano, la pirina de fulano, fulano se le dañó el carro. Fulano tiene esto, fulano está preso, hay que mandarle qué sé yo qué. Atender los compromisos del partido, porque ella es la segunda en mando ahí, ¿verdad? Como palicista está muy ocupado ver el palacio. Ahí es que ella tiene que hacer etapa. Pues yo recuerdo que Sábado de Blanco me dijo a mí una vez, Antonio que se ocupe del palacio, yo me voy a ocupar del partido. ¿Y le comió los cambramelos? Claro. Así es, porque eso dice que yo quiero la presidencia. Usted no recibe la gente, no recibe al pueblo, no trabaja para... Eso hay que trabajarlo, eso no es inventando. Por ejemplo, ahí hay un morenito, que yo creo, Hipólito está promoviendo a Nene Cabrera como candidato a CINI, pero Luis va a tirar al negrito, al morenito, y a Maníbal Díaz, que anda con la visita. Y es, no, ese está patrocinado por los vicines, los vicines aquí son los que quitan y ponen. Ah, bueno, a lo que le venía a Bancavallo, que es porque ahora es tan detraidora la patria. Aníbal Díaz, ahora es el candidato, pero vea qué cosa es. ¿Tú lo conoces? Mira que Aníbal... Aníbal Díaz Rodríguez, que es un muchacho muy dinámico, Aníbal participó en el problema del tema de la Duarte con París, en el proyecto que se hizo ahí para sanear eso, ahí sacar esa podredumbre que había ahí. Él trabajó con David en eso. Sí, sí. Él es actualmente diputado, y creo que lo van a sacar para que corra por el distrito. Se come con yuca, Nene Cabrera, creo, ¿no? Sí, sí. Se lo come. Y para terminar, talidad, lo que está haciendo Leonel Fernández, corriendo de dinero, millones, millones y millones a los empresarios, para esos millones, si yo le pongo 40 millones, lo he multiplicado por 20, ahí sí es verdad que te pongo a caer en desgracia. Por eso es que tú tienes que ser el presidente de la República Dominicana, con Dios delante, para que haya un presidente con autoridad, que se repete la ley, que aquí hay un desorden, y este partido no es una vagabundería, hay una suciedad en este país. Hay que acabar con eso. Bueno, gracias, Ana, muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, señores, continuamos con el programa. Ayer la violencia se movió hacia Bonao. Un vigilante mató tres personas, dejó como cinco heridos. Él también intentó suicidarse, está interno. La violencia llega a Bonao, de manera que realmente Bonao fue ayer la víctima de la violencia, señores, en el país. Así andan las cosas. En otro aspecto, Estados Unidos dio marcha para atrás con el llamado que le había hecho a sus ciudadanos para que realmente tengan cuidado para visitar la República Dominicana por un tema de seguridad. Eso era represaria política que le estaban haciendo al país por el tema de la inmigración, que quieren acelerar con los campos refugiados, con la invasión de Haitianos, con el tema de la fusión, darle más velocidad. Parece ser que la alerta migratoria de Estados Unidos para que no visiten el país, parece ser que han dado marcha atrás los americanos. Levantaron la alerta, ya los americanos, rienda suelta, pueden venir sin problema. Ya no hay inseguridad. La inseguridad dependía del chantaje que ellos le hacen a los pueblos. Aquí está. Adelante, Dabri. ¿Cómo no? Bueno, aquí está la alerta migratoria de Estados Unidos. Prácticamente la han levantado. Eso era algo necesario que el país tenía que... Era algo... Ahí estaba la llamada, se cayó. Pues la alerta migratoria se ha levantado. Vamos a ver cómo se va a manejar ahora el tema con los canadienses. Los canadienses están realmente regados con el país, con el tema este de la inmigración. El Canadá le ha hecho una presión innecesaria al país, pero no puede someterse el gobierno ni el país a estos chantajes de esta potencia. Parece ser que le han tomado el lado débil al país, la parte débil con este tema migratorio. Y no tienen al borde realmente del colapso, al borde de perder la nación. En Haití, ayer hubo un conato de violencia, realmente era incalificable. Mataron nueve miembros de una de las bandas más poderosas de Haití, lo quemaron vivo en las calles, en una fogata de goma. Esos videos están por ahí, pero da horror presentarle eso a los dominicanos. Eso da pena y horror. Vamos a ver qué dice San Francisco de Macorís. Buenas tardes, Macorís. Buenas tardes. Adelante, Coronel Mejía, San Francisco de Macorís. Eso es indudable, sí. Es indudable que lo te ando llevando a la riqueza de nosotros. Gracias, Coronel Mejía de San Francisco de Macorís. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Dímelo. Oye, estamos en el aire para sacarme al aire. Estamos en el aire. ¿Tú quieres salir al aire? Sí, sacame, sí. Pues estamos en el aire. Adelante. Oye, es de la Mata de Parfán. Oye. Sí, la Mata de Parfán es un municipio de San Juan. Ustedes dicen que San Juan y las Matas son iguales, pero... Sí, hermano. Un momentito, hermano, un momentito. Que tengo a San Juan, a las Matas de Parfán. Adelante. Son muy distintos. Son distintos. ¿Holando Martínez era de la Mata de San Juan? Sí. Él era de la Mata de Parfán. Sí. Orlando Martínez era de la Santa Lucía, frente al Cerro de la Bóveda. ¿Y Camaño era de allá? No, no, no. Bueno, adelante, esa Mata de la Mata. Adelante. Ahí está el motivo de tu llamada. Adelante. De la Mata de Parfán. Adelante. En la Santa Lucía de Díaz. Adelante ahora. Sí. ¿Qué usted va a decir? Están viendo y olvidando lo que está pasando. Un momento. Un momento, amigo. Aquí en la capital. Yo vine a la Mata de Parfán. Siga, doña. Sí, le escucho. Ajá. Aquí en la capital. Le están vendiendo por muchísimo dinero. Hay dianas. Y en la frontera también. En el Congreso hay una ley que, como todos los vagabundos que están ahí reciben guardos, no le importa este país, pero la Constitución convive que en este país, por ciertas áreas, se le venga a extranjeros. No nada más, ya no hay extranjeros. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver con la soberanía nacional. Y tanto, muchos periodistas que deberían de poner la atención a eso, no lo están haciendo. O sea, al pueblo hay que decirle las cosas como son. Eso no es capricho. Bueno, muy bien. No están en el Congreso por años, pero como los responsables no quieren asumir la responsabilidad, yo responsablemente, yo lo hice moquete, lo desplazo. Y querían el por qué, no lo hacen. Bueno, gracias, doña. Vamos a ver esta llamada. Dime, buenas tardes. San Iván, de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, dime, buenas tardes. La Mata de Parfán, del municipio de Varande, de San Juan. Mi tamaño de aquí, de San Juan, del pueblo, del pueblo de Mogollón, creo que es la familia. Mogollón es Danilo ahí, de la Chaca, Marianova, es Marcano. Hay muchos dirigentes que son de esos campos por ahí. Salúdame a él, con el camarón, porque ese es mío, amigo mío. Ahí te manda él el saludo, usted está haciendo así. Él está conmigo aquí ahora en cámara. Bueno, de San Juan. ¿Y el pequeño dónde está? El pequeño está cubriendo una licencia por ahí, pero está tranquilo. Él está de licencia, un saludo para él, está tranquilo. Sí, somos de los mismos tiempos, están en un saludo. Mira, el pequeño es de allá, de la Mata de Parfán, ¿verdad? Sí, es de la Mata, pero los materos tienen la quiquilla con nosotros, pero somos la misma gente. No, pero yo no sé por qué esa rivalidad. Mira, allá no se ha hecho un monumento al periodista Orlando Martínez, porque San Juan lo quiere poner y las matas se opone. Porque él es de las matas de Parfán, Orlando. Bueno. Exactamente, exactamente. Hace algo parecido a lo que tienen aquí en la UAS. Ha visto así, pero que se ponen brutos los materos. No, no, pero los materos tienen que hacerle allá a su... Allá hay que hacer eso. Esa es la Mata que hay que hacerlo, porque ese es su origen de nacimiento. De ahí es Orlando Martínez. Saliván, tú estás frío en esa hoja, Saliván. La matera hay que activarte, que la gente te apoya, la gente te quiere mucho aquí. Qué bueno, qué bueno. No, y acepte el país conmigo. Realmente sí. Lo que tú me estás diciendo, yo lo confirmo. Algunas veces yo voy a unos sitios, a unos supermercados y hacemos peña. Y yo le voy a decir una cosa. Yo entro y tengo que durar una hora la gente saludándome con mucha reverencia. Con mucha reverencia el país. Ayer viene un señor como de 100 años. Saliván, usted todavía se ve muy bien. Yo tengo 30 años viéndolo en televisión. Usted está igualito, qué sé yo cuál. Pero realmente la gente tiene mucho cariño, porque cuando tú le sirves al pueblo, ellos saben. Ellos saben que sin este programa aquí... Esto llega, esto llega, este programa llega. Llega. Si este programa no existiera, aquí no existiera Plaza de la Bandera. El general Peña Antonio, piloto de Leonel, que estuvo preso con la vaina esta de los Tucán, vendió la Plaza de Independencia a una publicitaria por 20 millones de pesos. Y la llenaron de vallas ahí frente a la Fuerza Armada. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Y yo tuve que dedicarle siete programas a esa vaina. Y Leonel a los siete programas le mandó que desmontaran toda esa vaina. Pero no hubo un programa de radio que abriera la boca en este país con eso. Ni de televisión. No ha gustado Montalvo también que estuve desmontado. No, no, Montalvo le frenamos porque Montalvo iba a enterrar la nación. Montalvo iba a hacer lo que está haciendo ahora mismo el hijo de Narciso, el canciller, Milagro Germán, pero Montalvo era más criminal que ellos. ¿Oíste? Y Montalvo, este programa, Montalvo no lo amilanó nunca. Le dimos el pleito y lo obligamos a ponerle el escudo a la bandera. Que él mismo mandó 100 millones a una publicitaria para hacer banderas sin escudo, para dañar la nación. Y no lo pudo lograr. Le dimos el pleito y le peleamos. Iban a meter los canales haitianos y me la jugué contra Montalvo. Ya tenía unos cuartos en los bolsillos que había hecho un contrato con los haitianos. Para meter los canales aquí a través del clave. Y lo paramos. Le paramos a Antonio Rodríguez, José Antonio, el ministro de Cultura de Danilo, y su mujer, la de Prader, Mónica. Que iban a hacer un cabaret en el monumento de Santiago. No la jugamos. Pero yo no vi un periodista de Santiago que abría la boca. Oye, aquí han pasado cosas. Perdónenme la inmodestia, porque yo no... Yo no paso partura ni me importa nada. Ni me importa nada. Lo único mío es la soberanía, la patria y servir al país. Pero yo veo cosas. Yo veo esta prensa callada. Callada, sí calladita. Yo me cogí aquí como 10 millones que entre los empresarios metían unos pesos y llenamos el país de banderas. Y la Z fue la única que consiguió 200 o 300 banderitas. Hizo un coro, los muchachos de la Z. Más nadie. Nadie le importa esa vaina. Buenas tardes. Gracias, San Juan. Dime, buenas tardes. Cuéntame. Buenas. Dime. Alivado. Dímelo. Te queremos, te queremos, San Juan. Gracias, San Juan de la Maguana, por esos aspectos. Esos aspectos están altos en San Juan, pero también en la Romana. En la Vega, en Santiago, en Montecristo y ni se diga. En Montecristo yo debo ganar con un 99.99%. Dime, buenas tardes. Buenas tardes, Talibán. Adelante, cuéntame. Buenas tardes, Talibán. Buenas tardes. Talibán. Dime. Debo decirte que aquí, en este país, con la situación altiana, esto se le ha salido de control a los diferentes gobiernos que hemos tenido en este país. Lo que está ocurriendo aquí es una barbaridad, Talibán, con los altianos. Mira, 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 vamos a rectificar eso, porque la cosa hay que ponerla. Oye, escúchame lo que te voy a decir. La cosa hay que ponerla en su lugar. Yo no soy balaguerista ni lo seré jamás, pero Balaguer, ciego, con casi 100 años, no permitió que un haitiano vendiera aquí ni en la calle la capitana. ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? Entonces, tú dices los diferentes gobiernos, hay que poner la clase en un lado y el recreo en el otro. ¿Verdad? Esa es la verdad. No lo permitió. ¿Quién haitianizó la república? Lionel Fernández. Le siguió su pupilo Danilo Medina. Hipólito Mejía. Y el gobierno de Luis Abinader no ha dado pie con bola tampoco en el tema. No lo ha dado. No lo ha dado. Porque eso que está pasando en los hospitales no debiera pasar. Que las haitianas contaminan las emergencias y matan a los niños dominicanos. Y no se puede ni hablar de esa vaina. Es posible una vaina así. Que no se puede ni decir la verdad sobre esa vaina. Por la irresponsabilidad de este ministro, Daniel Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes, tal Iván. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, cuéntame. Tal Iván, oye, ahora mismo cómo está el panorama político. Ahora mismo cómo está el panorama político. ¿Qué buena? Salud. Sí, yo te escucho. ¿Qué está pasando con el panorama político? Dime. Tal Iván, ahora mismo cómo está el panorama político. Todos los vientos están soplando a su favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza del pueblo es más de los mismos del PLD. Porque son las mismas gentes del PLD. Mira, la fuerza del pueblo es peor que el PLD. Porque eso no tiene ideología. Eso está ni que con la inteligencia artificial. Esa gente está volando en la nube. Ahora está Leonel vendiendo un discurso de inteligencia artificial. El PLD, el PLD ahora mismo, el PLD ahora mismo, no le favorece los vientos. Lo que indica es que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, todos los vientos soplan a tu favor. Es cierto. El PLD ahora mismo está soplando a tu favor. El PLD tiene que activarte y olvídate que es la calle que tú ganas. Porque los vientos, a mí me veas, sí. Bueno, esa es la verdad. No están a tu favor todos, maestro. Es cierto. Gracias, amigo. Mira, el PLD tiene un karma, un karma que se llama Danilo Medina. Ese karma es muy pesado. Dímelo. Dale, va, ¿cómo estás? Oye, te hago un gran oyente tuyo, tu amigo Dionisio de Duvergé. Oh, Duvergé, ¿cómo estás Dionisio, caro amigo? Buenas tardes, cuéntame. Oye, oye, lo que te voy a decir. Yo creo, yo creo, según me dijo un pajarito en el parque Duvergé, y te voy a preguntar. Dice que a ti te des de nombran, dices que es inmigración, ¿y qué es verdad eso? No, 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 no. No, no, no sueñe con eso. Dile al pajarito que te está mintiendo. Oye, ¿por qué tal Iván? No. El pajarito te está mintiendo. Oye, ¿por qué tal Iván? Dime. Yo creo que es para eso. Mira, oye, yo te quiero ver en Duvergé para que yo te enseñe a tus buenos amigos que tú tienes aquí, porque tienes muchos amigos. Sí, sí. El barco, de esa pelea a Costa Núñez, el barco está lleno, lleno, lleno de haitianos aquí en este pueblo. Es cierto, así está la república, mi hermano. Gracias, Duvergé. Uno no puede ni hablar, que habla, oye, no, oye, no están en la costa de la yeta, ya están en la gallina de todos los haitianos aquí. Gracias, Duvergé. Gracias por esos afectos. Vamos a cultivar los afectos, vamos a ver las otras provincias. Los afectos del Talibán, a ver cómo andan. Buenas tardes. Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Adelante. Sí, buen contenido del programa hoy. ¿Cierto? Buen contenido, sí. Gracias. Sí, pero de no decirle, Leonel no va a ganar. No, no es posible. Lo de Leonel, mira, Leonel está haciendo un bulto para dejarle el partidito al hijo con un 8, un 10%, para que ya de eso él vive, porque le dan 30 millones mensual. Le va a dejar esa herencia al hijo. Él sabe lo que está haciendo. Lo de él no es para él, es para el hijo. Ya Leonel no es proyecto. Es un proyecto dañino. Oye lo que es de inteligencia artificial. Hoy un pueblo cayéndose muerto con falta de medicina, falta de agua, falta de comida, falta de sangre en los hospitales, un transporte vuelto en desorden, la policía matando hasta a los perros en la calle. Y esto, la inteligencia artificial, gastando millones de pesos en hoteles, pasé conferencias. ¿Qué me importa esa mierda artificial? Vete para el otro planeta, habla de esa vaina. Vete a Júpiter. Dígame ahora. Entonces, don Héctor, entonces usted no va a ser candidato. No, pero si yo no soy puede aparecer otro también. Es que puede aparecer uno. Pero tiene que ser uno. Usted no puede votar por más de los mismos. Mejor no voten. Porque si ustedes no votan, se crea un vacío de poder y ahí le abren espacio al talibán. Hay que buscar el que tenga la gente entonces. Ahí hay que ir a buscar. Porque mira, Chávez llegó del poder, salió de la cárcel con un solo par de zapatos. Hugo Chávez. Enfrentando a la mafia más grande de América, que era el petróleo de Venezuela. Óigalo bien. Y Chávez, oye, se creó un vacío de poder porque allá votó un 25 por ciento. Y los partidos se volvían una pura mierda. Y ahí Venezuela agarró lo que, lo primero que encontró fue a Chávez. Y el pueblo lo puso ahí. Y eso pasó en Sudamérica. Aquí, eso no está lejos, mi hermano. Eso no está lejos. Eso está ahí. Lo que pasa es que ustedes tienen, ustedes tienen el botín en la mano y no se dan cuenta. Sí, pero don Héctor, lo que pasa es que como Leonel no va, ni usted se va a candidatear. Ana, tiene que cambiar el discurso ya, porque usted no va a elegir, usted no va a ser candidato. No, pero no puede cambiarlo, no puede cambiarlo. Tiene que mantener la opción, porque las opciones surgen en cualquier momento. Usted no tiene que estar sometido a un chantaje de dos o tres trepadores que hay en la Junta de Participación Ciudadana. Jugando con un país, que eso es lo que tú tienes que denunciar. Que esa Junta está legitimando al ya no indocumentado ahí en el padrón. Y todo el mundo está callado aquí. ¿Quién va a elegir con una vaina así, con una desgracia como esa, con el árbitro sirviéndole al enemigo? Explíqueme, eso es lo que usted tiene que buscarle. No es a Ana, es por ahí que está el problema. No se me vaya por la tangente. Buenas tardes. Buenas tardes, yo te bendiga, Tolibán. Amén, buenas tardes. ¿Cómo no? De aquí de Mosca. Adelante, Mosca, ¿cómo estás? Estamos bien y más, escuchándote a ti, viendo que tú eres una voz escuchada por toda la gente. La República Americana y el mundo. Mira esa señora. Hay un partidito que conversó conmigo, pero yo no me voy a exponer a pasar la ridiculez que le hacían con Ranfito, que la imagen de Reyes lo vendió y después viene otro partido el que de veterano lo vende y a mí no me van a vender. No, yo no me presto para eso. No, señor. Hubo otro, un empresario que le quitaban 30 millones y 30 más y después él no tenía partido. ¿Y quién me va a inscribir? Se fue en la gente. Lo desnudan en la calle. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos llamando a Caliban. Adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, Caliban. Dímero. ¿Cuándo es que tú te vas a lanzar para la presidencia? Muy pronto, mi querido amigo. Tengo la mujer Coraje en línea aquí. Gracias. Vámonos con la mujer Coraje que está aquí en línea. Vamos a ver si este es un amigo, un ingeniero amigo. Vamos a ver si está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Cuénteme, buenas tardes. Bendiciones para ti, salud. Salud, igualmente. Buenas tardes. Salud, hay un tema que preocupa mucho a la nación dominicana. ¿Cuál es? Salud, ¿cómo es que el Ministerio de Educación se perfila en hacer una licitación de 400 aulas móviles? Fue verdad lo que tú decías, que las escuelas están llenas de haitianos, que no hay espacio para los dominicanos. No hay espacio para los dominicanos, esa es la verdad. Hermano, mire, ese es un tema que hay que poner de asunto. Mira, ustedes se han dado cuenta muy tarde de ese problema, porque ya eso es una realidad que solamente un gobierno que surja ahí, que tenga una visión clara, que tenga que juzgarse, y comienza a repatriar desde niños, viejos, ancianos, todo el mundo para aquel lado, no hay otra salida. No hay otra salida, que surja una vaina seria con ese problema. Pero ustedes le ponen una rubia en una patana y lo ponen a botar, haciéndole bulto, con unos ruidos, una vaina, y lo vuelven locos, lo marean. Ese es el problema, hasta que ustedes no aprendan que esa valla cara es para engañarlo. Ustedes ven una valla de esa cara que ponen en la 27, ese es el que me va a dar duro si llega. Aprendan a tener conciencia de ese problema. Dime. Vamos a Puerto Plata, ¿cómo estamos mi pueblo, Inver? Buenas tardes. Buenas tardes, Saliván. Cuéntamelo. Saliván, el próximo presidente, deseándole mucha salud. Gracias, mi querido hermano Inverteyo, con Pueblano, adelante. ¿Cómo no? Saliván, yo quiero decirle a esa señora, a esa señora que llamó diciéndole que usted no era el candidato, que usted no es el candidato, pero es el próximo presidente de la República. Esa es la línea. Mira, esa señora tiene... Y que queda poco tiempo para usted ser presidente de la República. Esa señora que llamó, esa señora que llamó camuflajeada, tiene un veneno leonelista, tiene el alma envenenada de una vaina que se llama leonelismo, que entorcique el alma de la gente. Esa está entorxicada. Seguro que sí. Seguro que sí. Está entorxicada de una vaina llamada leonelismo. Eso es veneno puro. Ella lo tiene en la sangre, el veneno. Seguro. Cierto. Queda poco tiempo, queda poco tiempo para que usted sea el próximo presidente, porque eso es lo que la gente tiene que esperar, que le faltan meses solamente, para no por salir de toda esta, de toda esta sinvergüenza que está pasando en esta nación. Porque sabemos que usted viene a defender los valores, los valores de esta nación. Usted sabe que este pueblo le costó mucha sangre coja baiteando aquí. Es cierto. No puedo permitir. Aquí no hay otro que dé la cara para eso. Los demás se están vendiendo con Estados Unidos, dejándose manatear de la mano. Usted no es de esas personas que vienen a manejar el mandaje de la mano de los haitianos. Bueno, gracias a mi pueblo, Inver, Puerto Plata. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a quedar hasta la muerte. Vamos a seguir. Gracias, Inver. Qué firmeza, ¿verdad? Eso le llaman el voto duro, la firmeza, en pie. Esa Lionelita que llamó ahí jamás sueña eso. Ella no sabe. Esa señora Lionelita que está entorzicada del alma del lionelismo. ¿Con qué se cura eso? No hay un veneno para eso, para matar ese virus. El virus del lionelismo, mire usted, no hay una vaina, ¿cómo es usted? No, no, lo que fulmiga, como es de té, vaina, algo que sirva para fulmiguer el lionelismo. Una vaina que sea tóxico, de verdad, que lo elimine a... Oye, un hombre que dañó una república, dos generaciones, tres periodos de robo, no resolvió un problema en la sociedad. Hay que estar loco para una cosa así. Dime, buenas tardes. Dime, buenas. Pero cuando Lionel era el harén que estaba a 25 pesos y ahora está a 260, y es que ganó tres veces, fue porque el pueblo lo eligió. Bueno, sí. Y así lo gana tres veces. Óyeme, déjale un botado atrás. ¿Y si es? Escúchame, hombre. ¿Deja que es tu parvillita? Vamos a cantar, chaval. Tú tienes que ser interactivo, no, 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 boceando. Esto no es, este programa no es así. Tú tienes que entender que si estás a 225, busca uno que te lo pueda poner a 10 pesos. Pero descarta a mí a Lionel. No me venga que cuando Lionel estaba tanto. No, Lionel no resolvió ningún problema aquí. De nada y nunca. No me venga a confundir la vaina. Que esto no sirva, pero no me traiga el lionelismo. ¿Verdad que no? No me venga a envenenar el alma. Vamos a ver, buenas tardes, cuéntame. Bueno, tal Iván. Sí, sí, basura. Déjale a Lionel tranquilo, basura. Buenas tardes, amigo, buena. Buenas, tal Iván. Dímelo. Vamos para Azoa, porque es que la llamada está muy confusa. Buenas tardes, Azoa, cuéntame. Muy buenas tardes, mi amigo tal Iván. De Azoa, con aprecio. Licenciado Anthony Peguero en Azoa, buenas tardes, mi querido. Un batallador, defensor de esa provincia. Buenas tardes, Anthony. Buenas tardes, distinguido. Para esa que llamó, que tiene ese veneno, yo le tengo un jarabe. Tal Iván, Tal Iván Forte, 2024-2022. Ay, papá, la fulmiga, ¿eh? Ahí, mi neto fulmiga. No hay para nadie, Anthony. Papá, en Azoa tu proyecto está creciendo y aquí se te apresa mucho, hermano. Cómo no, gracias, Azoa. Los pueblos se están manifestando, Juan Carlos. ¿Están en eso o no están? Están en eso. Los pueblos buscan su liderazgo auténtico. Lo andan buscando. Doña Leonelita Venenosa. Usted no conoce el proceso. Buenas tardes. Sí, buena, con Tal Iván, por favor. Es Tal Iván, adelante. Tal Iván. Dime. ¿Es Tal Iván, adelante? No, no, no. Esa... Es donde está... Habla. Sí, buena, con Tal Iván, por favor. Tú estás hablando con el país. Buenas tardes. ¿Eres Tal Iván? Dime. Tal Iván, dígale a esa mujer que estaba hablando. Oiga, dígale a esa mujer que estaba hablando. Que Leonel vendía al oro de este país. Ella lo sabe. Lo que pasa es que ella le iba bien. Ella le iba bien con la venta del oro. A ella le tocaba algo. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias. A la doña, si quiere que llame de nuevo, ¿verdad? Para que haga sus argumentos. Porque no vamos a ser tampoco leña del agua caída, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Aló? Dímelo. Buenas tardes. Buenas, dime. Sí, con Tal Iván, Tal Iván. Es Tal Iván que habla, cuéntame. ¿Tal Iván? Dime. Sí, especial. Buenas tardes. Tal Iván. Dime. Es de aquí, 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 es de aquí. Ya. Padre Iván, ¿qué va a hacer el presidente de la República con todo el guardia y pensionado? Que no le ha aumentado un peso en tres años que va a hacer. ¿A los guardias pensionados? Sí, a la policía. A los guardias pensionados que no le ha puesto un peso en tres años. Bueno, yo creo que... ¿Qué es lo que va a hacer el presidente de la República con todo el guardia y pensionado? Tal vez, yo no tengo idea de qué piensa el presidente, pero ustedes merecen aumento. Desde este programa yo abogo porque le aumenten a ustedes su pensión, porque trabajaron y echaron su vida y es bueno que los últimos años puedan comer algo, comprar una medicinita, ¿verdad? Tener un poquito de tranquilidad, no la tienen, viven una incertidumbre, con mucha precariedad, con muchas limitaciones. Esa es la verdad, mi hermano, porque esta política es engañifa. Dígame. Buena. Buena, Talibán. Adelante, cuéntamelo. Manolo Mateo de Ocoa, Talibán, ¿cómo te sientes? Manolo, mi hermano de Ocoa, un pueblo que me quiere mucho. Adelante, Manolo. Mira, Talibán, un llamado al presidente Luis Abinadel que se ha olvidado de la base del partido de los perremejitas. ¿Qué cuenta él? Que dejó los perremejitas los cuatro años cobrando y los perremejitas jalando aire. Dime a usted, ¿con qué cuenta él? Talibán y los perremejitas irán a votar por él ahora, en el 24, dime a ver. No, yo no sé qué ellos irán a hacer porque ellos tienen sus candidatos. Ellos no van a votar por otros. Gracias, Talibán, tiene un toque de queda aquí en Ocoa. Gracias, Manolo Mateo en Ocoa. Tremendo, tremendo cuadro de Talibán en Ocoa. Manolo Mateo. Buenas tardes. Buenas, amigo, buenas. Buenas tardes, Talibán. Es de Mice, Mica Zorrilla. Ay, Zorrilla, ¿cómo está, mi querida? Mice, adelante, Buenas tardes, Mice. Adelante, Mice. Estamos bien. Me alegro, ¿cómo está, Mice? Cuéntame. Mice, está bien, muy bien. Un toque de queda en Mice, tu programa. Qué bueno, gracias. Estamos muy queridos allá en Mice. Yo sé que tú nos has reparlado siempre por allá. Gracias, mi querida hermana. Ocas y bendiciones, Talibán. Oíste, Mice. Falta una llamada ahora de Pedernales, una de Salmaná y una de Montecritte para coger las cuatro esquinitas de la República. Vamos a lograrlo ahora. Vamos a ver si de Salmaná arranca la llamada ahora. Buenas tardes. Tenía aquí a Barahona ahora mismo. Mi amiga Mercedes Urbais. Buenas tardes. Buenas tardes, Talibán. Desde Santiago, Ricardo Lugo. Ricardo Lugo, Santiago de los 30 caballeros. Son 29 porque Talibán está por aquí. Adelante. Dándote las gracias a ti por tu programa tan elegante. Gracias, Ricardo. Gracias por el medio tuyo, que estamos presentes. Estamos presentes con el doctor Leonel Fernández, la fuerza de pueblo arriba. No hay problema. No hay problema. Si tú comiste bien con Leonel, es lógico que aspire que juegue. Eso no es nada. Aquí respetamos eso. Pero ustedes no tienen oportunidades ya en el futuro. Tú vas a ser un empleado de Omarcito, del hijo. Ya con Leonel no hay vida. Buenas tardes. Dime. Si voy bien, déjalo ahí. No le ponga más. No le ponga más nada. Buenas tardes. Dime. Aquí está la llamada de Samaná. Buenas tardes. No hay problema. Pueden estar con quien quiera. Aquí no hay problema. Este programa es abierto. Si están con Leonel. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bueno, vamos a tener que. Buenas tardes. Aló, buenas. Dímelo. Yo no es presidente en primera vuelta para comer barato otra vez. Tú comías barato con Leonel. No hay problema. No estaba barato la avarilla y el cemento. Ahora tú no lo aguanta nadie. Elígelo para que venda el Palacio de la Policía, de la Fuerza Armada y la Presidencia. Que es lo único que le falta. Lo único que le falta vender. Elígelo para que te venda hasta la ropa interior de tu casa. Buenas tardes. Adelante, doña. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, de aquí de San Pedro. San Pedro de Macorís. Buenas tardes. Cuénteme. León al presidente. No pierda tu tiempo. Ay, qué bien. La gente de Leonel se han activado, pero lo escuchamos, lo escuchamos. Por más que grite, salte y patalee. Ya es un hombre del pasado. Que se quede con su inteligencia artificial. Que eso no alimenta estómago. Buenas tardes. Bueno, vamos al cambio, director, por favor. Adelante, director. Con París y a trabajar, nada nos va a poder parar. Mi país ya necesita el poder de la gente. Tenía una llamada de moca. Aquí se cayó. Muy importante. Iba a una denuncia de moca. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Cuéntamelo todo. ¿De dónde me llaman? De Café Herrera. Ah, el Café Herrera. Adelante, Herrera. Buenas tardes. Cuéntame. El lunes es el día del trabajador. Se supone que es un día para que los trabajadores descanse. Yo espero que ese día primero, tanto Gabriel de Río Doñez como Pepe Abreu, ya pongan sus renuncias formales. Porque hay que acordarle a la gente que esa gente tiene como 50 años dirigiendo el sector sindical de este país. Y aparte de eso, el presidente Abinader los pensionó con una pensión de por vida de cada uno de 70 mil pesos. Ellos lo que hacen es que viven de los trabajadores. Esos viejitos exprimen los beneficios de ustedes. Negocian con las grandes empresas, con la ARF, con todo el mundo y engañan al país. Aquí no hay clases de trabajador organizadas. Eso está bandolerizado. Pepe Abreu y Gabriel de Río deben salir. Los medios no debieron publicar la nota de ellos. No debieron publicarlo. Eso da asco ya. Dan asco. Gracias, mi querido hermano de Café de Herrera. Buenas tardes. Buenas. Cuéntamelo. Sí, ¿cómo está, Salidado? Adelante, buenas tardes. Cuénteme. Adelante, buenas tardes. Aló, buenas. Dímelo. De Santiago. Dime, Santiago, ¿cómo estás? Cuéntame. Aquí va a ganar Lionel. Con más dios. Está bien. Deja lo que gane. No hay ningún problema. Deja que llegue mayo. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. ¿De la Romana? Dígame, ¿la Romana? Dígame, ¿la Romana? Sí, me está usted. No le diga. Gracias, mi querida. Gracias, la Romana. Sí, para decirle que el programa es muy bueno, pero no puede socializarse. Tiene que dejar que la persona no tiene ni hable y no le tome la llamada. Ay, aquí no se tumba llamada, doña. Eso sería una inconsecuencia de usted decir eso. Porque el único problema abierto que tiene el país es este. Déjame decirle que Lionel va a ser el próximo festival. Que gane, no hay ningún problema. Si ganó, juramente enlo. Bueno, hay un doctor aquí que me dice cómo ganaría M. de Mosca. ¿Qué tendría que pasar para que gane él? Pero en definitiva, la mujer corajea ha llamado tres veces y le han tumbado la llamada. Solo los leonelistas serían que le están tumbando la llamada. ¿Qué tú crees esto? ¿Serán los leonelistas? La gente de la fundación tumbándole la llamada a la gente del Talibán. Vamos a ver esta llamadita, a lo mejor de la fundación. Buenas tardes. Dímelo. Cuando leonel lavarilla el cemento se podía comprar. Ahora está más cara, eso es verdad. Todo eso es verdad. Buenas tardes, buenas. Buenas tardes, Talibán. Adelante. Los leonelistas están reconociendo lo fuerte que es, hermano. Y han enfilado todos sus pañales contra ti. No, no. Tranquilo. No, 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 no. Eso no lo sabe. A mí no me hacen ni coquillas, porque allá me tienen una candidatura muy alta si yo negocio, pero yo no negocio ese tipo de cosas con nada ni con nadie. No hay por... Apunten para otro lado. Apunten para... No, ellos saben. Ellos saben lo que hay de este lado, ¿no? Pero yo estoy... Si esa es la oposición que yo tengo, no tengo a nadie. Bueno, señores, miren, aquí llegó una noticia. Gracias, mi querido hermano, gracias. Yo no le temo a eso. Esos son vientos que no tumban, ¿qué? Coco, palo, qué sé yo. Señores, hay una denuncia de Ato Mayor. Ahí tenía la imagen. Voy a sacarla mañana. Están por ahí. Que allá hay dos regidores, una señora y un joven. Son jóvenes los dos, reidores los dos de dos partidos distintos. Viven en Nueva York y hay que ponerle en banco hasta los cuartos de la dieta. Coño, cojan el cheque, nada más 50 mil de sueldo base y 10 mil semanales de dieta. Y hay que ponerle la dieta. Y viven en Nueva York. Este país hay que cerrarlo en todas partes. Esto no sirve ni para los perros. Esto no es país. Esto no es país. Es el síndico de Ato Mayor. Lo que es un buen irresponsable que firma su pago. No debe firmarlo. Gente que no vive en España no puede cobrar un ayuntamiento, cargo electivo. El diputado que está preso de Gutiérrez no puede estar exigiendo pago. Lo que hay que es estipar esa vaina del Congreso y seguir votando a esos tigres de ahí. Coño, ¿por qué esta vaina? Hay que adesentarlo, ¿no es así? Bueno, ya ustedes quieren sacar el programa, los leonelistas. Hasta ustedes se van con leonel. Hasta ustedes. Hasta tú. ¿Quién fue Jesús que dijo? ¿Cómo fue Jesús? Hasta tú. Cuidado. Buenas tardes. Dime. Cuidado. Para decirle a los leonelistas, que si en este país hay más ladrones que gente seria, el leonel vuelve a ganar. Lamentablemente no va a ganar porque hay más honestos y más sensatos que ladrones. En un momento, Dario. Vamos a parar el programa, señores. Muchas llamadas, muchas llamadas muy activas. Pero por hoy llegamos al final. Pásenla bien. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Buenas y santas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!